Ok. Tengo el placer de hablar con el campeón europeo y mundial de dos divisiones, Kiko La Sensación Martínez. Así que muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Muchísimas gracias a ti por la entrevista. Es un placer, es un placer. Kiko, mucha gente en el mundo boxístico. Dice que eres el mejor boxeador español de todos los tiempos. Y lo entiendo por tu récord, experiencia y ser un guerrero del camino, ¿no? Peleando en muchos continentes como Europa, Norteamérica, Sudamérica, incluso Asia también, creo, ¿no? Sí, peleemos en Estados Unidos, Japón, Sudáfrica, Europa. Hemos peleado por casi todo el mundo, gracias a Dios. Hemos podido viajar y hemos podido enfrentarnos a los mejores. Y hemos tenido, tenemos buenos recuerdos del boxeo, haber viajado por todo el mundo. Sí, tengo muchas ganas de hablar más, ¿no? Porque sí, me gustaría saber mucho, ¿no? Desde el principio hasta ahora, incluyendo porque todavía tienes la motivación y las ganas de competir profesionalmente. Después de casi 20 años, ¿no? Sí. En el deporte, ¿no? Sí. Más de 20 años. Ah, más de 20 años, sí. Más de 20 años. Y tus logros también, me gustaría averiguar más. Y tus pasatiempos afuera del boxeo. Claro, claro. Perfecto. Ah, perfecto. Así que, sí, primero, ¿qué tal la vida en general hoy en día, Kiko? Bien, bien. La vida, bien. No podemos quejar. Estamos sanos. Tenemos salud, que es lo importante. Tenemos a la familia con salud, que es más importante todavía. Y al final es seguir trabajando, ¿no? Entonces, estamos bien. Gracias a Dios estamos bien. ¿Y todavía vives y entrenas en España, en Alicante? Sí. Entrenamos aquí en Elche. Vivo en Elche también. Y aquí lo hago todo. Aquí es mi día a día de entrenar, trabajar y criar a mis hijas. ¿Y Sergio Martínez todavía es tu entrenador? No, Sergio Martínez era mi manager. Ah, tu manager. Sí, mi entrenador ahora mismo es Gaby Sarmiento. Fue su entrenador. Fue su entrenador hace años. Ah, ¿y qué tal la relación con tu entrenador actual? Bien, muy bien. Muy contento, muy motivado gracias a él. Sigo boxeando. No me he retirado gracias a él porque si no yo creo que me hubiera retirado del boxeo porque yo perdí la confianza, perdí la motivación y perdí la seguridad con mi antiguo equipo. De trabajo. Entonces, yo necesitaba un cambio por todo lo que pasó en el proceso hasta llegar a Washington, ¿no? Entonces, yo necesitaba un cambio y gracias a Gaby, pues, he podido seguir boxeando porque si no me hubiera retirado creo que al día de hoy del boxeo. Así que antes de hablar más de boxeo, me gustaría averiguar desde el principio. Así que, ¿cómo fue la vida creciendo en la comunidad valenciana, en Alicante? Pues, nosotros venimos de una ciudad que se llama Granada y vinimos a Alicante, de migrantes, ¿no? Mis padres empezaron a trabajar aquí, a buscar trabajo. Y aquí nos criamos mis hermanos y yo. Entonces, de aquí desde la niñez, pues, nos tuvimos que buscar la vida de mis padres y nosotros para prosperar en la vida, ¿no? Para tener algo, más que nada. Así que, en general, ¿tu niñez fue muy contenta o feliz? Sí, mi niñez fue feliz, ¿no? No fue una niñez mala porque mis padres trabajaron muchísimo, muchísimo para darnos todo lo que nos hacía falta. No vivimos con lujos, pero nos dio todo lo que nos hizo falta, ¿no? Si queríamos yo apuntarme a boxeo o al fútbol, porque yo jugaba al fútbol de niño, ellos me apuntaban, ellos trabajaban mucho para poder pagar las botas, la ascripción del fútbol, y ellos trabajaron mucho para que a nosotros pudiéramos tener una niñez buena. Yo viví todo ese trabajo de mis padres. ¿Y tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo dos hermanas y dos hermanos. Somos cinco hermanos en total. Ah, sí. ¿Y a ellos también les gusta el boxeo o no? No, no, no tengo ningún familiar boxador. Fue una casualidad de la vida. No tengo amigos, ni hermanos, ni tíos, ni nadie alrededor mía que fuera boxador. O sea, es una casualidad de la vida que yo me enamoré y que yo quise hacer íntegro, o sea, con todo. Porque me enamoré del deporte en sí, empecé a jugar al fútbol, y en nada me apunté al boxeo para ponerme fuerte, pero me quedé con el boxeo. ¿Y cómo te fue en la escuela, por ejemplo? Era un poco, me costaba mucho estudiar. No al estudiar, sino me costaba mucho aprender. Fue una persona con muchas ayudas en el colegio, con mucho apoyo, con mucho trabajo para aprender a leer y a escribir. Era una persona muy lenta a la hora de aprender. Así que no eras tan académico, pero obviamente, o sea, tenías el talento en otras cosas, ¿no? En fútbol, en atleticismo, me imagino también. En el deporte era muy bueno. Todo el deporte que yo hacía, lo hacía bien. Cualquiera. Pero a la hora de estudiar no era tan inteligente como otras personas. Así que saliste de la escuela con 18, 16 años. Sí, con 16 años salí de la escuela. ¿Y durante ese tiempo te involucraste en el boxeo? Sí, yo empecé a boxear con 13 años. En el colegio. Justo en el colegio yo ya me había apuntado a boxear. Ah, así que ¿por qué decidiste involucrarte en el boxeo? Para aprender a defenderme. Solo quería aprender a defenderme en la calle porque mis hermanos y yo pasábamos mucho tiempo en la calle y yo veía cómo se reían de mis hermanos mayores. Les pegaban o les cupían o le hacían cosas, ¿no? A mí también, ¿no? Pero con mis hermanos eran mayores veía más lo de mis hermanos mayores. Yo solamente me quise aprender a boxear para aprender a defenderme. Yo quería saber defenderme. Así que ¿durante ese tiempo la calle fue muy peligrosa para ti? No, no era peligrosa. Los niños son malos, son crueles. Vivía en un pueblecito pequeño. No era peligroso, pero eran crueles los niños de pequeño. Entonces, mis padres trabajaban mucho y estábamos constantemente en la calle, mis hermanos y yo. Entonces, solamente era, los niños son crueles, pero no era un barrio malo ni peligroso ni nada. Solamente era cruel, como los niños son crueles. Sí, es como en muchos pueblitos, ¿no? Es como pueblo chico, infierno grande, ¿no? Sí, muchas peleas entre nosotros, muchas peleas con gente de fuera, pero sobre todo era eso, era la crueldad de los niños. Sí. Y hablando de tu apodo, la sensación, ¿de dónde viene, por cierto? Pues mi apodo venía de cuando era muy niño, donde iba, iba ganando casi siempre, ¿no? Y la gente no se creía lo que yo podía hacer encima del ring, porque le ganaba a todos, a los mayores, a los buenos, a los fuertes, a todo. Yo llegaba a cualquier lado, yo solo quería pelear y boxear. Y cuando yo subía al ring, era muy pequeñito y les pegaba a los grandes y eso al final le acarreaba muchas sensaciones a la gente. Al final, acarreando, llamándome la sensación. ¿Y cuándo empezaste con el boxeo? Me imagino que solías pelear con muchos boxeadores tan altos, ¿no? O más altos que tú, imagino, al principio. Sí, 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 sí. Todo mucho más alto y más pesado que yo, porque no había gente de mi peso, ni de mi edad, ni de mi altura. Entonces me tocaba pelear con gente siempre mayor, más grande y más alto que yo. Entonces, al final me tuve que hacer porque yo quería ser boxador. Yo pasé un paso que mucha gente no pasa, que es que te peguen el no ganar o que te peguen en los entrenamientos constantemente. Pues yo al final lo pasé. Yo pasé ese mal trago que pasamos todos y que muy pocos pasan y pocos no pasan. Y lo pasamos y nos hicimos buenos. Al final hicimos buenos pasando esa etapa que nos costaba tanto. Y en términos de los amateurs, ¿cuántas peleas tuviste, por cierto? Pues hice unas 40 o 50 peleas amateur. 40 peleas. Ah, wow. Así que ganaste la mayoría de tus peleas. Solo perdí una pelea. La gané toda. Solo tuve una derrota en mi campo amateur. ¿Contra quién, por cierto? Perdí con un olímpico. No me acuerdo cómo se llama. Era un olímpico que me ganó. Venía él siendo olímpico de fuera, de extranjero. Wow. Así que tienes un récord muy respetable, ¿no? Y ¿recuerdas tu mejor victoria en los amateurs? Pues todas, no sé. Creo que la mejor victoria que tuve yo fue en Marbella con un ruso que tenía 150 peleas. Y yo era un niño, tenía 16, 17 años y le gané en su propia casa. Y creo que esa fue una de las peleas más importantes que yo tuve en mi carrera. Pero peleé con todo el mundo. No maté, peleé con todo. No me daba igual con quien fuera, porque yo lo único que quería era pelear. ¿Y cuándo empezaste en los amateurs? ¿Qué peso eras? Yo empecé con 50 y pocos kilos. Yo tenía 13 años y empecé con 50 y pocos kilos. 53, 55, 56, más o menos. Nunca me di el peso, porque como eran todos más grandes que yo, yo siempre comía. Pero más o menos es el peso que yo tenía constantemente. 52, 54, 55. Era muy pequeñito, era muy finito. Y antes de convertirte en un boxeador profesional, ¿tuviste algún trabajo o algo así para ganar el dinero, la pasta, por así decirlo? Sí, trabajé en todo. Trabajé haciendo envernaderos, en los envernaderos, arrancando tomateras, jugando tomates, en comidas para llevar rápidas, en la obra. Trabajé en todo, pero así vamos, así seguimos de la misma manera aquí en España. Tenemos que seguir trabajando para poder boxear, porque cuando eres campeón del mundo, ganas un buen dinero, pero cuando no lo eres, vuelves a la misma, a estar igual que estabas. O sea, vuelves a, en el mismo camino que estás. Entonces, aquí hay que seguir trabajando en el boxeo. El boxeo no es estable en España. Así que, por ejemplo, en los amateurs no hay mucha, muchos fondos, ¿no? Mucho dinero, como aquí en Reino Unido, por ejemplo. No, aquí el amateur, en cuanto tenga una edad de 16, 17 años, tiene que trabajar para poder sobrevivir. Igual que un profesional, aquí un profesional campeón de España, o campeón de la Unión Europea, tiene que trabajar. Y un campeón de Europa también, porque cuando deja de ser campeón de Europa, ya sigue ganando muy poquito dinero. Entonces, no interesa dejar de trabajar, porque en cualquier momento puedes perder el título y tienes que buscar otra vez trabajo. Entonces, es muy importante no perder el trabajo aquí en España, porque al final es de lo que sobrevive. Entonces, todos los españoles, como yo, como muchos campeones del mundo, pues hemos podido comprar una casa o poder comprar algo para que nos rente un poquito, pero ni de coña dejar de trabajar. Sí. Así que, cuando te convertiste en un boxeo profesional, pensaste en mudarte a Reino Unido, Estados Unidos, México, para tener más oportunidades? Sí, lo pensé. Sí, tuve la oportunidad de viajar a Alemania. Tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Pero nunca, nunca lleguemos a concretarlo, porque al final nadie quería invertir en mí. Yo para irme a Estados Unidos, Alemania, tenían que invertir en mí. Y era lo que más costaba, que mi entrenador me dejara y que una promotora invirtiera en una casa, una comida, un sueldo, para que yo me pudiera centrar 100% al boxeo. Ah, entiendo, sí. Y hablando de tu primera pelea como profesional, recuerdo cómo te sentiste. Sí, claro que me acuerdo, porque yo peleé para 12.000 personas en mi primera pelea profesional. Y tenía 18 años, yo era un niño todavía. Cumplí 18 años en muy poquito tiempo y peleé y debuté profesional. Y peleé con el mejor que había en España. Era el mejor. Y yo tenía mucho miedo y le gané por causa. La verdad que estaba súper nervioso. Fue una experiencia increíble, porque pude salir a... Eso todo me abrió las puertas a poder pelear en una televisión, a que la gente se fijara en mí. La verdad que fue increíble. ¿Y ganaste por knockout? Sí. Sí, por knockout. Sí, yo gané mis primeras 11 peleas de profesionales, las gané todas por KO. Guau. Así que desde el principio, ¿no? Los boxeadores sabían tu poder en los puños. Sí, porque claro, imagínate, yo iba peleando con todos buenos, con muchos mejores que yo, y lo iba knockando a todos. Iba por todo a España ganándole a los mejores en su propia casa. ¿Y cuántas peleas has tenido en España, por cierto? Porque sé que eres guerrero de la carretera, ¿no? Así que cuando veo tus récords, como Kiko, estuve en Argentina, Japón, en muchos países. Sí, Sudáfrica, todo. Pues en España, no sé, las veces que habré peleado, pero no sé, 20 o 30, y todas las demás fuera. Y no sé, para ti eres mejor cuando estás en la carretera, por decirlo, afuera de tu casa de España, porque siempre tienes la habilidad de rendir bien, ¿no? Y de actuar bien, a pesar de qué país estés. Sí, creo que al final subimos dos solo a pelear al ring. Yo y mi rival, mi rival y yo. Y al final lo único que me tiene que importar es ganarle, y da igual donde esté, ¿no? Si estoy en España, si estoy en Estados Unidos, si estoy en Argentina, da igual. O sea, el objetivo es claro, ¿no? Que es ganar a mi rival. Y todo lo que hay externo es apartarlo. Y hasta el momento, ¿qué pelea profesional es más memorable para ti y por qué? Yo creo que la pelea más importante de mi carrera fue en Japón. Ganarle a Hashiawa en el cinturón mundial de la FIB. Y ganar en Japón a un salón de la fama como Hashiawa, que fue muchísimas veces campeón del mundo. Y fue una superestrella. Para mí creo que fue la pelea más importante que yo me quedaría de todas. Y si recuerdo bien, ganaste por knockout también, ¿no? Sí, gané por KO en el sexto o siete asaltos gané. Sí. Y también tu victoria contra Jonathan Romero cuando ganaste el título mundial de peso supergallo en 2013. También fue muy importante para mí porque yo en este tiempo estaba arruinado, ¿no? Mi primer manager me arruinó. Y yo debía muchísimo dinero y me fui a Estados Unidos con una mano delante y una detrás. Con solamente ganar esa pelea, ¿no? Y la ganemos. La ganemos y gracias a ganar esa pelea yo pude salir hacia adelante. Porque mi primer entrenador me arruinó muchísimos años porque le firmé unos poderes y solamente tenía esa garantía de poder salir hacia adelante, ¿no? De poder tener el día de mañana una libertad financiera buena o por lo menos no deberle dinero a nadie. Y gracias a Estados Unidos pude afrontar todo eso. Y también lo que es muy impresionante para mí es que Romero fue invicto, ¿no? Durante ese tiempo. Sí, Romero era invicto, era el campeón que lo ganó en México. En México, sí. También pienso en tu pelea contra Bernard Dunn, el irlandés, por el título europeo de peso supergallo. En 2007, creo, si recuerdo bien. También era invicto. Sí, también era invicto y le gané en el primer asalto. Fue increíble también. Esa pelea fue maravillosa para mí porque eso me abrió todas las puertas a mí a nivel mundial. La gente vio que yo era un peleador bravo y que solo me querían ver pelear con los suyos. Y eso a mí me dio muchas peleas buenas. Precisamente, Kiko, para mí tu pelea más impresionante fue que cuando ganaste contra Keith Galahad en 2021. Porque todo el mundo aquí, o sea, la prensa, los medios aquí, pensaron que, ok, Keith Galahad va a ganar fácilmente por tu edad. Pero, guau, como, sí, pero obviamente tenías la creencia en ti mismo. Además, sí, yo cogí y me encerré en mi casa de campo durante años y me puse a entrenar, a entrenar, a entrenar, a entrenar. Yo solo aquí en mi casa a entrenar. Y me dice a mi mujer, pero ¿por qué entrenas tanto? Digo, porque me van a llamar para un mundial. Yo lo creía así. Tengo que seguir cuidándome porque yo tengo que seguir campeón del mundo otra vez. Perdona. Y empecé a entrenar y a cuidar todo a milímetro porque yo quería volver a ser campeón del mundo. Entonces me dieron la oportunidad para pelear con Zerfa Barre. Y me decían, Kiko, pero es mucho más pesado que tú. Y yo le decía, da igual, pero yo si le gano a Zerfa, voy a tener una oportunidad mundialista, que es lo que yo quiero. Si no, no va a llegar nada. Voy a ir, yo estoy entrenado, yo me he cuidado, yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Yo he entrenado en mi casa durante todo el COVID solo, pero a milímetro de lunes a lunes. Y yo sabía que tenía que pelear con Zerfa Barre para volver a tener mi oportunidad mundialista. Y fue de esa manera. Si no llego a pelear con Zerfa Barre, yo no llego a tener oportunidad mundialista. Y de hecho, para mí, Kiko, obviamente soy británico, pero sin lugar a dudas, ganaste la pelea contra Zerfa Barre. Y los jueces, Dios mío, incluso hasta hoy no entiendo. Sus scorecards, sus tarjetas, porque yo creo que muchísima gente aquí no le gustó esta decisión. Yo creo que le ganamos bien, le ganamos sobrado. Le ganamos sobrado a Zerfa Barre, le ganamos bien. Es más, teníamos la revancha obligatoria. Y no la quiso él, dice que ya no quería pelear más conmigo. Él no quiso bolsar más conmigo porque me ofrecieron la revancha. Yo la acepté con todas las condiciones de ellos. Y él, al tiempo, dijo que no quería volver a pelear conmigo. Que no quería volver a subir al ring conmigo jamás. No tenía el trabajo contigo, Kiko, ¿no? No quería volver a pelear conmigo y él fue el que la aceptó. Porque Eddie Heard sí quería la pelea, el Reino Unido quería la pelea, todo el bolsillo mundial quería la pelea, pero él decidió no pelear. Yo ya había firmado el contrato para la revancha y no la aceptó, no la quiso él. ¿Quién es el mejor boxeador que has peleado en el cuadrilátero o en sparring? Para mí el mejor boxeador que yo he peleado en mi carrera fue Franton y fue Gary Rasse. Los dos fueron dos boxeadores muy buenos. Bueno, si con alguno me quedo, me podría haber quedado con Franton. La primera y la segunda me hizo una gran pelea muy difícil para mí. Franton. ¿Y por qué Franton? ¿Por qué eliges a Franton? Franton me pareció un boxeador muy habilidoso, que pegaba muy fuerte, que tenía los tiempos muy bien tomados. Creo que él me supo descifrar muy bien en todo. Me costaba mucho golpearle. Al final ya acababa llevándole a Gary Rasse, pero a Franton me costó mucho. No lo pude descifrar en ningún momento. ¿Y qué has aprendido más de pelear en el boxeo profesional? ¿Qué he aprendido? ¿Dentro del cuadrilátero o afuera también, en términos de los contratos, el mundo boxístico? Tú sabes, ¿no? De los promotores, managers. Sí, no hay amigos. Lo que he aprendido es que no hay amigos en este deporte. No hay amigos, no hay honestidad. O con ellos o contra ellos, ¿entiendes? Entonces, yo no creo que la vida sea así. Yo creo que la vida es, si no estoy trabajando contigo, podemos seguir siendo amigos. Pero los entrenadores o los managers, o estás con ellos o estás contra ellos. Entonces, he visto que en este deporte no hay amistades. Entonces, gracias a Dios mantengo las mías dentro de la mined. Son mis amigos los que tengo y solamente quiero tener un buen recuerdo del boxeo, pero creo que no acabaré teniendo amigos nunca dentro del boxeo. Sí, tienes que ser muy inteligente y listo, ¿no? Con tus bolsas, con tu dinero, porque siempre hay, no sé, decimos aquí, tiburones, ¿no? O sea, esperando, lamentablemente. Sí, hay muchos tiburones, pero que luego al final, los que no son tampoco, por ejemplo, entrenadores no son tiburones, pero acabamos teniendo una amistad con ellos, porque hemos trabajado durante mucho tiempo, pero luego cuando dejamos de trabajar con ellos ya no nos toman ni como amigos, ¿entiendes? Entonces, solo estuvieron porque estuvieron, por las buenas, porque querían fama o querían dinero y poco más, ¿no? Nunca miraron en tu integridad de amistad ni física, o sea, al final el manager si coge algo de dinero por detrás es, no sé, no es lo normal, pero bueno, pero no lo puedes saber, pero el entrenador que trabaja mucho con él, no tener una amistad al final cuando acabe todo esto es un poco triste, pero bueno, al final es lo que es. ¿Y dónde crees que estarías ahora si no fueras o fueses un peleador profesional, Kiko? Creo que estarías jugando al fútbol, creo que fuera futbolista. Ah, ¿sí? Sí, creo que podía haber tirado al fútbol y podía haber sido muy bueno jugando al fútbol. Ah, ¿y qué posición solías jugar? Yo era zurdo, ¿no? Yo era zurdo y era rápido, jugaba en la lateral izquierda y era un boxeador, era, perdón, un futbolista bastante veloz. Entonces, creo que podía haber sido futbolista. Ah, futbolista. ¿Y qué equipo apoyas, por cierto? Yo soy simpatizante del Madrid, del Real Madrid. Sí, he notado que mucha gente en Andalucía o en el sur de España apoya a Madrid, pero normalmente uno piensa que, ah, ok, quizás Betis o Sevilla, pero no, mucha gente prefiere apoyar los equipos más al norte de España. Sí, bueno, y grandes y, bueno, al final son los deportes, son los equipos que traían a las superestrellas, que es lo que al final te van llevando al ser del equipo, ¿no? Sí, sí. Y en el boxeo, ¿qué era o qué es tu boxeador favorito de todos los tiempos? Pues mi boxeador favorito de los tiempos era Julio César Chávez y Trinidad. Trinidad también me gustaba mucho. Creo que son los dos boxeadores que más me han gustado a mí en mi carrera. ¿Y por qué? ¿Por qué Trinidad y Chávez? Porque eran boxeadores muy de sota, cava y rey, ¿no? De muy, con un boxeo muy, muy fácil, muy sencillo, pero muy eficaz. Creo que fueron los boxeadores que más me gustaron a mí porque eran guerreros, eran defensivos y eran inteligentes encima del ring. Y tu próxima pelea es contra Jordan Gill el 29 de octubre, aquí, por el título europeo de peso pluma. Así que, ¿cómo van las preparaciones y cómo te sientes ahora mismo? Pues la preparación está yendo muy bien, la verdad. Estamos teniendo el parril muy bueno de calidad. Estamos sintiéndonos muy a gusto porque no tenemos ninguna lesión en el cuerpo, ningún dolor, ni ningún tipo nos ha venido de momento. Y la verdad que estamos muy contentos de volver a tener esta oportunidad de poder viajar al Reino Unido y de poder pelear en una cartelera que pelee la Taylor, que es una boxeadora que a mí me encanta. Pelear con Maroon en Londres para mí es algo increíble, ¿no? Entonces, yendo a son en directo para todo el mundo. Creo que es una gran oportunidad que me ha vuelto a dar Inglaterra, que me ha vuelto a dar Maroon. Y la verdad que estoy muy contento y muy emocionado de esa pelea. Así que, pues, mucho, ¿no? El boxeo de las mujeres. ¿Te gusta? No soy muy fanático del boxeo de las mujeres, pero la Taylor me ha enganchado a ver el boxeo y Serrano. Me gustan mucho esas dos boxeadoras. Creo que gracias a ellas he cogido un poquito más de afición al boxeo femenino. ¿Y puedes darnos una fricción para tu pelea con Jordan Gill? Sí, voy a ganar. Voy a volver a ser campeón de Europa. Voy a ser el número uno a nivel mundial y voy a volver a ser campeón del mundo. Voy a Inglaterra a ganar, a volver a ser campeón de Europa. ¿Por knockout, por decisión mayotaria? No, voy a ganar antes del límite porque si no es muy difícil que yo gane allí. Sí. Tengo que ganar antes del límite. Te deseo muchos éxitos en esta pelea y seguramente voy a mirar, voy a echar un ojo. Y en términos de boxeo, ¿cuánto tiempo te queda en este deporte? Poco. No me queda mucho. Me queda esta pelea y otra y ya está. Ah, en serio. Así que ya tienes el plano para el retiro, entonces. Ya tengo el plano para el retiro. Voy a ganar esta y voy a hacer otra para ser campeón del mundo. Y me retiro del boxeo. Me iré como campeón del mundo del boxeo. Sí. Ya se acabó mi carrera. Sí. Y si pudieras pelear en un país específico para tu última pelea, ¿qué país sería? Me encantaría pelear en Las Vegas. No, en Las Vegas. Ah, Las Vegas. Sí. Me gustaría hacer mi última pelea en Las Vegas. Ah, sí. Así que, ah, claro, no has peleado en Las Vegas. Yo creo que en New Jersey, no recuerdo. He peleado en Atlantic City, he peleado en Los Ángeles, he peleado en Nueva York también. Pero en Las Vegas no peleemos. En Las Vegas no peleemos. Sí. Ah, muchísima suerte con esto, ¿no? Si puedes ganar el título mundial, estoy seguro de que sí pudiera tener lugar, ¿no? Posiblemente podría salir una pelea en Las Vegas en alguna cartelera buena, ¿no? Que sea grande pelear allí, ¿no? Que pelee Canelo o que pelee alguno fuerte. Me encantaría. ¿Y cómo te gustaría ser recordado como boxeador, Kiko? Quiero ser recordado como un boxeador que hizo las cosas bien, ¿no? Que ganara o perdiera hizo su trabajo, hizo su lucha, se entregó al máximo y que peleó con todos, con todos en varias divisiones y que nunca dijo que no a ninguna pelea. Yo quiero ser recordado como un peleador de verdad, como un peleador de antiguamente que peleaba con todos. Debe igual dónde, debe igual con quién y debe igual la hora y el día. Yo quiero ser un boxeador recordado como una verdad, no como una mentira. Sí, como te dije antes, ¿no? Antes de grabar. Para mí tengo 32 años y cuando pienso en los boxeadores españoles solamente pienso en ti. Como Kiko Martínez es un sinónimo del boxeo, ¿no? En España. Así que aquí sí, todo el mundo creo sí tiene muchísimo respeto, ¿no? Y recientemente vi un documental de Carl Frampton, Scott Quigg, los boxeados británicos que has peleado. Y todos dicen lo mismo. Un guerrero, un guerrero. También dicen que eres un caballero. Sincero. Sincero. Sí. Sí. No sé si viste este documental. Es en inglés, pero... Sí, no lo he visto. De Match Unboxing. De Match Unboxing, sí. Así que sí, voy a compartir el enlace para ti después para que puedas ver. Vale, perfecto. Y tienes arrepentimientos, algunos arrepentimientos en tu carrera? Al final, no, porque todo lo que hice lo hice para aprender también, ¿no? Entonces, he aprendido mucho de los arrepentimientos a lo largo de mi carrera, ¿no? Si no lo fuera cometido, no hubiera aprendido. Entonces, no me arrepiento de nada de lo que hice en mi carrera. Creo que todo fue por algo. ¿Y afuera del boxeo, cuáles son tus pasatiempos? ¿O qué te gusta hacer para, no sé, desconectarte, relajarte? Me gusta estar en el campo. Me gusta estar con mis animales. Me gusta... Sí, me gusta limpiar mi casa por fuera. Y poco más. No tengo muchos entretenimientos más allá que no sea mi campo, ¿no? Me gusta estar mucho con los animales, que es lo que más me enamora a mí en el día a día. Ver con lo que hacen, darles de comer, mimarlos. Es lo que más me gusta a mí de mi vida. Sí, vi un video con las cabras, ¿no? Y las ovejas saltando, ¿sí? Sí, tengo cabras, ovejas, patos, ocas, perros. Me gusta estar mucho tiempo con ellos. Sí. Me encanta. Sí. Así que, ¿tienes hijos también? Tengo dos nenas, dos hijas. Ah, dos hijas. Ah, sí. Así que me imagino que también, o sea, inviertes mucho tiempo, ¿no? En tu familia, aparte del campo, de los animales y tal. Claro, aquí invertimos mucho tiempo en mis hijas porque tengo que... Para mí es muy importante la educación y tengo que educarlas yo, ¿no? No las puedo educar nadie más que yo. Entonces, es una faena que tenemos que hacer diariamente mi mujer y yo y creo que es muy importante ahora mismo que los dos estemos al 100% con ella. ¿Y qué consejos le darías a alguien que está pensando en dedicarse al boxeo para mejorar la autoestima o la confianza? Yo se lo recomiendo sobre todo, ¿no? Porque al final coge mucha confianza, coge mucha disciplina. Sabes realmente cuando una persona sabe defenderse. Porque al final lo más importante del boxeo es aprender a defenderse. No a pegar, sino a defenderse. Te acarrea mucha seguridad a una persona misma porque sé defenderme. No estoy pensando en pegarte, sino pensando que sé que me voy a poder defender. Voy a pasar golpes, voy a bloquearlos. Entonces, eso da mucha autoestima a una persona. Sí, yo creo que hoy en día, Kiko, es muy importante, especialmente con mucho polio, ¿no? Que sucede en línea y tal, ¿no? Entre la generación, sí, los jóvenes, ¿no? La juventud. Así que yo creo que es muy importante, como dijiste, defenderte. Claro, yo creo que es muy importante más que pegar, es muy importante enseñarle a la gente a defenderse. Porque al final es donde más autoestima coge la gente porque sabe que se puede defender y sabe que puede pasar un golpe o puede ballestear un golpe o puede bloquear un golpe sin tener que le golpeen. Entonces, creo que es lo más importante del boxeo, ¿no? La defensa. ¿Y qué tal los consejos para los boxeadores profesionales que acaban de comenzar? ¿Qué consejos? Yo les digo que estudien, ¿no? Que se saquen un porvenir para cuando terminen su carrera en el boxeo y puedan tener un trabajo cuando terminen su carrera en el boxeo, ¿no? Que se, ¿cómo es? Que aprendan a hacer algo externo al boxeo, lo que les guste. Me da igual, preparador físico, no sé, empresas, no sé, idiomas. Me da igual que tengan una carrera aparte del boxeo. Yo les recomiendo mucho eso a los chicos que no apuesten todo por el boxeo, por el deporte porque no sería inteligente por parte del entrenador ni del boxeador porque esto se termina y eres muy joven todavía para cuando termina la carrera en el boxeo. Eres joven para la vida y tienes que seguir trabajando, tienes que seguir viviendo y tienes que seguir haciendo una vida. No puedes tirarte cuando termines tu carrera 10 horas metido en un gimnasio dando clases porque eso no sería muy inteligente por parte de ni del entrenador ni del boxeador. Tienes toda la razón porque muchos boxeadores, ¿no? Cuando se retiran, lamentablemente, no tienen ni siquiera un penique, ¿no? Ni un centavo porque han gastado todo, ¿no? Y no han invertido su dinero o ahorrado su dinero. Así que sí, es muy importante tener los ingresos, ¿no? Y otras cosas afuera del boxeo. Claro, tener una educación y tener un... Saber enfocarse en algo distinto al boxeo. O sea, que no tengas que ganar toda tu vida dinero por el boxeo porque no lo va a hacer, es imposible. Eso lo puede hacer muy poquita gente, pero mucha no. Entonces, tienes que tener claro que cuando termines tu carrera tienes que seguir haciendo otra cosa. Si quieres cuidar el poco dinero que ha ganado en el boxeo, ¿no? Porque se gasta y el tiempo libre lo gasta más todavía. Entonces, tienes que enfocarte y aprender a hacer algo muy diferente al boxeo para poder sobrevivir y tener una calidad de vida el día que te dejes de boxear. Sí, totalmente. Ok, así que yo creo que podemos terminar ahí. Muchísimas gracias por la charla, Kiko. Y me lo pasé muy, muy bien. Averiguar más de tu vida, de tu carrera, de tus animales en el campo especialmente. Y no, realmente te deseo muchos éxitos para el resto de tu carrera a tu carrera y para tu próxima pelea contra Jordan Gill, aquí en Reino Unido, el 29 de octubre. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias por la entrevista. Es un placer. Gracias. Muchísimas éxitos. Gracias. Chau, Kiko. Chau, chau. Chau. Hasta luego. Chau. Gracias. Chau. 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 Chau.